¡Suscríbete al canal! Y salvamos al padre, ese viejo que tenían encerrado y que iban a acusar. Pero eso sí, ahora empezamos una nueva aventura. Andreas se ha hecho mayor, han pasado siete años, tiene un discípulo y aunque fue desterrado del pueblo y del monasterio, ha vuelto siete años después y vamos a ver qué sucede. Vamos con el siguiente acto de este fantástico juego que se llama Pentimen. Ego te absolvo. Bien, pues aquí justo lo dejamos con un Andreas que se han pasado unos años para él. Ya es un hombre con una vida bien consagrada, un gran maestro cotizado. Y bueno, pues ahora tenemos a este que es nuestro aprendiz. ¿Podemos ir a dormir? Yo creo que hoy sería un buen día para ir primero a dormir y vemos mañana por la mañana a ver qué pasa. ¡Ah! Vale. Todavía no tienes sueño, dice. Pues mira, no vamos a ir todavía. Vamos a investigar un poquito. Esta era la posada. ¿Esta quién es? Hanna. Hola, Andreas. ¿Estás disfrutando de su estancia? Bastante bien. No estoy acostumbrado a este tipo de habitación, la verdad. Ahora nos hemos vuelto un poco más como vamos a... Bueno, tenemos un gran poder adquisitivo y tal. Pero bueno, hemos de seguir siendo humildes. Vale. Estupendo. Le hemos dado nuestra mejor habitación. Me alegra que sea de su agrado. ¿Algo más? No, gracias. Hasta luego. Hasta entonces. Somos unos grandes maestros del medievo. Pero, pero no hemos perdido nuestra humildad. ¿Vale? Así que vamos. A ver si hay algo más para ir. No. ¿Y para abajo? Pues yo pensaba que era de noche. Claro, los que eran niños se habrán hecho un poco mayores, ¿no? Buenos días, Maestro Mahler. Nico, usted no sé quién es. Ah, usted es el Maestro Mahler, ¿no? Bienvenido a la mano dorada. Soy Nico Berger, propietario de la posada. Mi mujer Hanna y nuestro hijo Kylian me ayudan a regentarla. Vale. Perfecto. Tengo entendido que mi hijo le ha llevado a sus habitaciones de su agrado. Excelente. Cuando llegó al pueblo, uno de los lugareños dijo que había vivido aquí hace unos años. Sí, trabajé como artista para el monasterio. He oído que ayudó a resolver un asesinato. Así es, por necesidad. Acusaron al hombre equivocado de cometer el crimen a un amigo mío. He oído que fue el prior del monasterio, que el varón fue el sacrificio para un hechizo diálogo que está conjurando. Bueno, me están machacando mucho con eso. No quiero hablar de ello. Entendido. Disculpe, Maestro Mahler. No le importuno más. Es que creo que la he cagado. Con lo cual, tampoco vamos a alimentar más la leyenda. Claro. ¿Quién es este? Samuel. Hola, Andreas. Va, Samuel. Pero si no vas a hablar conmigo, hijo. ¿Este niño me va a acompañar todo el rato? Vale, pues vámonos. ¡Mira! ¡El Oto! Elevalo en World Labs. Usa tomillo. Vamos a hablar con estos, ¿no? Hazlo y ya. Sabes que es lo correcto. No entiendo por qué eso te resulta tan difícil. Hostia, es el Martin ese. Otto, tengo miedo. Es peligroso cruzarse con el Abad. ¿Prefieres la alternativa? No necesitas hacer esto, Otto. Lo entiendo. Solo digo... Andreas. ¿Andreas Mahler? Me alegra verte de... Este no sé si es fiable, el Otto. Otto, tienes buen aspecto. Este es mi aprendiz. Kaspar Ziegler, de Salzburgo. Ala. Otra ciudad. Eh... Vale. Kaspar, ojo. Tiene Kaspar. Ah, me lo estaba preguntando. Pensaba que podría ser tu hijo. No crece tan rápido. Ni siquiera en Nuremberg. No, no. Todavía no. Hombre, tendrías edad para poder tener un hijo. Ya después de siete años, ¿eh? Eva y yo acabamos de tener el primero, el pequeño Otto, aunque le llamamos Ots. Enhorabuena a los dos. Es una noticia maravillosa. Gracias, ha sido duro sin papá, pero Clara y Úrsula ayudan en lo que pueden. Eh... Siento lo de tu padre. Así es la vida. Al menos ahora está con el señor, como siempre. Sé que Eva te escribió sobre la muerte de mi padre, Andreas. ¿Por qué no le respondiste? Estoy muy ocupado después de dejar teasing. Ah, siento interrumpir, pero debería volver. Siento que te conozco, pero no acabo de caer. Es el niño ese. El que siempre está de cabreado conmigo. Ya sé quién es. Pero si es Martin. Martin Bauer, ¿no te acuerdas? No pasa nada, Otto. Han pasado siete años y yo era mucho más joven entonces. Además, no llevaba barba. Yo fui bueno con él. Así que espero que lo sea conmigo. Hola, Martin. Hola, siento tener que irme, pero he de llevar a esas ovejas a la granja. Aunque me encanta pasar las horas en el prado, tengo muchas cosas que hacer. Otto, te veré en la reunión más tarde. Hasta luego. Me alegro de verte, Martin. Vale. Comó un grano en el culo. ¿Qué es eso, la reunión? ¿Está pasando algo en el pueblo? No puedo creerlo mucho que ha cambiado Martin. ¿Verdad? Es como el hijo pródigo. Se hizo cargo de la granja de su padre después de que Franz muriera. Oh, murió ese señor tan rudo. Ha sido mucho mejor marido para Brigitte y ha cuidado de Kat. Vale. ¿Cómo está el pequeño wolf? Cayó muerto el tío. Nadie lo echó mucho de menos. Hola, el pequeño wolf murió unos meses después de que te fueras. Creo que Martin todavía se ha comprado por ello. ¿Qué es eso de la reunión? Se ha elegido un momento interesante para visitarnos. Pásate por la asamblea del pueblo dentro de un rato. Creo que te interesará escuchar lo que tengo que decir. No, sabía que te dedicabas a dar discursos. No me lo pienso perder. ¿Quién era Klaus, tío? ¿Este quién era? No me acuerdo. Ah, Klaus era el que vi aquí. Me parece bien hasta entonces. A mí me da que Otto... Mirad lo que os digo, ¿eh? Mirad que Otto fue en parte el culpable de... El que mató al tío. Mirad lo que os digo, ¿eh? El que estaba detrás del asesinato del varón. Vamos a ver esto. A nosotros la posaban. Perdón. Vamos para la iglesia. Ahora ha cambiado un poco la situación, ¿no? ¿Esta seguirá aquí? Mira quién tenemos aquí. Nos vamos a dar caña a estos, ¿eh? Andreas, me habían contado que habías vuelto a Tissing. Que Dios te bendiga. A este. A este no, pero a este, sí. Que Dios lo bendiga a usted, padre Tovas. No voy a volver a verle. Ojalá esta visita tuya acarré menos ajetreos que la anterior. Tissing ya tiene bastante con lo suyo. Mañana sea la hoguera de la noche de San Juan. Y la gente suele meterse en mil líos. El 23 de junio, que sigo con las fiestas juninas y de solsticio de verano. Típica fiesta de San Juan, ¿no? O me toca a mí escuchar sus confesiones los días siguientes. Y eso se mencionó un montón de quejas de los campesinos. Eso son solo habladurías, hermano. No hay por qué asustar a nuestro invitado con esas cosas. Estoy seguro de que si hubiera algún problema, el maestro Mahler sería el primero en meter las narices en él. No ha cambiado nada el amigo, ¿eh? El gai este. ¿Por qué tienes que ser siempre tan cretino? No vamos a entrar en discusiones. Puedes ir a vivir como te plazca. No tienes que vivir con las consecuencias. Lo que parece que está frustrado porque él tiene que ser cura y no quiere. Tras la ejecución de Ferenc, el padre Abad nombró Pior a Matthew. Bueno, eso está bien. Sabemos cositas de él. Con lo cual, el Pior no será un obstáculo. Ferenc era insufrible. Pero Matthew es peor todavía. Muchas gracias. Las cosas serían más fáciles para todo el mundo si hubieras dejado que muriera el hermano Piero. Hijo de puta el tío este. Con lo cual, para mí el Pior es mucho mejor. Me dio dinero cuando necesitaba un aumento de sueldo y le expliqué lo que está pasando en el pueblo. Y además, pues, ese cositas de él. Después de todo, solo le he quedado unos cuantos años, maldito. Ay, ay. Es usted un zoquete y un cobardo que se esconde bajo su hábito. Esa ira no le sirve nada a nadie. Tengo ganas a este. En realidad he venido para darte un mensaje de parte del Abad Andreas. Vale, me gustaría invitarte a la biblioteca mañana por la mañana, si es que te interesa comprar algún libro. ¿Acaba de echarme de ahí y ahora quiere que vuelva? Yo no sé cómo funciona la mente del padre. Solo hago con lo que me pide. La biblioteca no está del todo preparada, ya que no se usa demasiado. Si pudieras venir mañana por la mañana, la madre iluminata te enseñará lo que hay disponible. Ah, ahora es la madre. Porque la madre Cecilia murió. Vale. ¿Cómo murió? En paz mientras dormía. Entonces, mañana por la mañana. No voy a mostrarle algún entusiasmo enorme. Disculpáis para las de antes, no han sido prudentes. El hermano Piero era un hombre muy devoto y un gran artista. Lo echamos de menos. Le ha salido muy bien la activación, hermano Gai, casi me la creo. Andrés, por favor. No se preocupe, padre. Ah, padre Tomás, ¿tiene un momento para hablar dentro de la iglesia? Se trata de nuestro privado. Si este tío no es trigo limpio. No pienso callarme con este desgraciado. Vale, pues nos han invitado. Vamos a ver el molino, ya que estamos, ¿no? A ver si hay alguien. Quiero ver una cosa, ¿eh? Ahí estoy. Porque ahora las ruinas... A ver qué ha pasado. No sé si ha habido alguna novedad. Bueno, se quedaron los dibujos, ¿no? Pero no hay nadie. Granjas de las afueras. Vale, esto es nuevo, ¿no? O yo no lo vi en su momento, que también puede ser. Vale. Vamos antes de ir al centro del pueblo. Que es donde habrá la reunión. Voy a mirarse a alguien por aquí. A ver la... La vieja esa estará. Que al final no puede hacer las tareas suyas. Y eso me parece un poco... Un poco injusto, porque... Aquí no hay nadie, tío, ya. Aquí no queda ni el tato. Me parece un poco injusto, la verdad. A ver aquí si están los Bower. Está todo cerrado, ¿eh? Parece que están todos en la reunión. A ver... A ver... Ah, esto, estos son los que me acogieron. Pero nada, no hay nadie, ¿eh? Vamos a la plaza, ya está. Ah, están todos en... Están todos en algún sitio. Dentro del pueblo, ¿no? Aquí. Todo chapado. Quieren que vayamos ahí directamente, creo. Están construyendo algo aquí. Ah, del ayuntamiento. Cuidado que a alguien le interesa... Pues que el pueblo se haga más fuerte, ¿no? Parece que Otto está metido en el tema, ¿no? A ver, ¿dónde tengo que ir? A ver, vamos a mirar el mapa. Porque estoy un poco perdido ahora. Casa de los Draker. Tengo que ir a casa de Draker. Vale, perdón. Esto me pasa por no mirar... ¿Dónde tengo que ir? A ver... Digo yo que estará por aquí eso. O era esta, la casa de los Draker. Ah, vale. Ya veo. Hasta dónde está la iglesia. La iglesia y los Draker. Vale. Ahora. Ahora. Aquí están. Míralos. ¡Andreas! Class, perdóname. Sé que ha pasado mucho tiempo. Siete años. Siete años sin saber nada de mi amigo Andreas. Está triste. Primero ver y luego Mari. Después de que naciera Magdalene. Ah, ya han muerto. Su hijo. Y la mujer. Mi mujer siempre te tuvo en muy alta estima. No me puedo creer que ni siquiera me escribieras cuando te conté que había muerto. Lo siento, debí haber escrito. Ahora ya es tarde. Vaya. Pues fui un poco gilipollas, ¿no? Andreas se convierte en gilipollas. No, no es mi hijo. Tu negocio ha crecido, ¿no? ¿Qué imprimes? Los doce artículos. Originalmente los escribieron en campesinos de Suavia. Suavia. Antiguo educado del sur del Sacro Imperio Romano. Cambio de nombre. Limita con Baviera. Pa, pa, pam. Vale. Entre Suiza y Alemania, ¿no? Libertad ante la servidumbre. Libertad para cazar. Y servirse de los bosques como Dios manda. Libertad ante el trabajo obligatorio. Vale. Es como un poco que se están poniendo contra la iglesia. Eso afianza un poco la idea que tengo, ¿eh? De lo que pasó con el noble. La abolición del impuesto sobre la herencia. Una evaluación justa de arrendamientos. Y la devolución de propiedades para su uso común y posesión. Lógico. Baviera no es Suavia. Pero sus quejas son perfectamente válidas para los campesinos de Tissing. Ah, así que esa era la causa de Otto. Ya te ha comentado algo, ¿no? El amad lleva años sangrando a los campesinos. Ahora está sangrando al resto de lugareños y pensamos defendernos. Es una causa justa, Andreas. Si no has visitado a los Garner, aún deberías hacerlo. ¿Fue Otto quien te pidió que los imprimieses? Sí, ¿por? Es que no me imaginaba que supiese leer. Él no sabe, pero casi todo el mundo del pueblo sí. Él habla, yo imprimo. Me limito a hacer mi parte, supongo. Lo siento, sigo sin estar de humor para reencuentros tardíos. Vuelve mañana y cenaremos. Deberías ir a la asamblea y escuchar lo que tiene que decir Otto. Vale la pena. Vale. Lo entiendo. Bueno, trabajar. Yo no tengo que trabajar. Eso es lo bueno. Vale, pues tenemos que ir según el mapa ahora a la plaza del pueblo, pero también quiero ver a los Garner, ¿no? Son los que me acogieron. Con lo cual, a ver si están, no sé si están en el pueblo. Vendremos por aquí, ¿vale? Daremos la vuelta. Pero no, supongo que están en el pueblo, ¿eh? Pero es que me imaginaba que no. Pero bueno, total, como para... También podemos ir por aquí. Mira, es que está la plaza hasta ahí. Si no, lo haremos al revés. Vale, no, no están. Vamos a la plaza. Uy, de la calle liada. Mmm, ¿cuánta gente? Escuchadme todos. Todos sabemos por qué estamos aquí. Nada de lo que voy a decir será una sorpresa. No voy a decir nada que no hayáis hablado ya a puerta cerrada o hayáis usurrado a vuestros vecinos. Nada de lo que voy a decir es falso, así que es hora de que empecemos a expresarlo abiertamente. Año tras año, el monasterio ha encontrado nuevas formas de cobrar impuestos a los campesinos. Poco a poco, el monasterio nos ha quitado el derecho a usar el bosque de Dios para mantener a nuestras familias. Las leyes se nos imponen una tras otra. Restricciones sobre cómo podemos pagar la renta. Límites sobre dónde podemos movernos. ¿Con quién podemos casarnos? Y ahora el impuesto de sucesiones, que antes solo reclamaba nuestro mejor animal. Y prenda. Se lleva la mitad de nuestro patrimonio. ¿No hay ninguna consideración por las viudas? ¿Ninguna consideración por los hijos? ¿Qué hay del consejo del ayuntamiento? Seguro que es una señal de que el Abad desea compartir su poder, escuchar nuestras quejas. Tienes buen corazón, Ulrich, siempre quieres ver lo mejor de las personas. Pero no. El consejo es un medio que tiene el Abad para dividirnos, para enfrentar a unos y favorecer contra la mayoría. Esto no es caridad, no. Solo la codicia y la desesperación impulsada al padre Gernot. Si el Abad pudiera, robaría el alma de un muerto del mismo cielo. Y cuando protestamos, ¿qué hizo el padre Gernot? Cerró el santuario de San Mauricio. No permite que la gente de este pueblo, los campesinos de esta tierra, recen ante la reliquia. Ahora, cuando más necesitamos que interceda nuestro santo, el Abad nos ha dejado fuera. Las acciones del padre Gernot no son justas, no son cristianas. Hemos soportado este abuso durante demasiado tiempo. Están en revuelta, está claro. Y es normal, en parte. Es hora de que le hagamos saber al Abad, que no lo soportaremos más. Vale. Vale. ¡Alto! Esto es una tontería. Los soldados están patrullando en los pueblos cercanos. Si os oponéis al monasterio, incurriréis en la ira del duque. Haréis que arrasen con el pueblo y que nos maten a todos. Hanna tiene razón. El duque es una fuerza poderosa en Baviera. Está jugando un fuego peligroso, Otto. No soy rival para soldados entrenados. Si no cedéis, os harán polvo como los campesinos suavos. Siempre podemos machacarte a ti, Landhart. Puede que tengas razón. Si los soldados están cerca. Vale. Aquí hay mucha división de ideas. No nos superarán. Los campesinos de Salburgo no deberán tomar la ciudad y hacer oír su causa. Si el pueblo consiguió que el arzobispo de Salburgo lo escuchara, nosotros podemos hacer lo mismo con el Abad. Maestro Andreas, ¿crees que mi familia en Salburgo estará bien? Podemos averiguarlo. Ya es suficiente. No podemos quedarnos quietos mientras el Abad sigue tratándonos mal. La gente de toda su avia está recuperando los derechos que les ha dado Dios. ¿Por qué no íbamos a hacer lo mismo? Una causa justa. Vale. Bien dicho, Martín. Todos deberíamos tener en cuenta lo que ha dicho. Martín ha demostrado ser de confianza estos últimos años. Pero si las palabras de los hombres no pueden persuadirlos, tal vez lo haga una señal de un poder mayor. Puede que el Abad no se haya excluido del santuario de nuestro santo, pero Dios me ha demostrado que está con nosotros. Todo el mundo usa a Dios para lo que le conviene, ¿sabes? Vale. Creo que eso es todo lo que debo decir por ahora. Gracias a todos por venir. Bueno. Mira. Buenos días, Andreas. Es un placer verte. Y la Eva. Me sorprende verte después de tu larga ausencia de Tassin. Ya pensamos que no volveríamos a verte. Echaba de menos el aire de los Alpes y la gente. De hecho, iba de vuelta a Nuremberg y me preguntaba cómo os iba a todos. No sé qué decirle, bueno. Ah, siento haberme avisado. Estamos en medio de una época extraña. Yo creo que son demasiado radicales. Habría que intentar un punto intermedio. Ah, has encontrado a los Garner. Tu discurso ha sido muy accionante, Otto. Te juro que cada vez son mejores. Espero que el duque no se entere de esto, Otto. El pueblo podría sufrir por ello. Ya no nos importa, Mahler. Si estuvieras en nuestra posición, lo entenderías. No he que sume jugaros, pero estoy preocupado. Te lo agradecemos, pero conocemos los riesgos. Vale. Otto, ¿es verdad que viste a una señal de Dios? Lo es, Andreas, te lo juro. Ven a hablar conmigo más tarde. Te contaré lo que pueda, ¿de acuerdo? En fin, Andreas, tú y el muchacho deberíais venir a comer. Estaremos encantados de contar con vosotros. Eso es una mellezo. Estaremos allí, Clara. Vale. Vamos a comer con ellos, pero antes... Voy a mirar si... Me gustaría mirar cómo está la gente. A ver si averiguo cosillas, ¿no? Andreas, has vuelto a teasing. Solo por unos días. Quería presentar mis respetos al hermano Piero. Ah, sí, el hermano Piero. Tenía un talento con un color como ninguno. Lo siento, Andreas. Era un buen hombre. A veces hablaba con él durante mis descansos en el monasterio. Seguro que sabías que causó un revuelo en el monasterio durante un tiempo. El hermano Gai me dejó claro que no era bienvenido a Carissao nada más llegar, así que sí. Si quieres saberlo, sigue siendo bienvenido en teasing, en fin. Ahora el prior es Mathieu. Él también es estricto, pero un poco más discreto. Vale. Mathieu siempre me ha parecido bastante piadoso. Eso es cierto. Uno pensaría que la piedad no debería escasear en un monasterio, pero el padre Garnot... Está con los campesinos, ¿eh? No creo que el abad se toman a ser. Pues claro, Garnot los está llevando a la ruina. Por si eso fuera poco, ya ni siquiera podemos usar el bosque. Antes cualquiera podía ir allí a pescar, pero ahora no. ¿Hasta dónde piensan llevar esto? Espero que la cosa no se ponga violenta. Pero no vamos a llegar a ninguna parte callándonos. Tenga cuidado, Andrés. Lo tendría, gracias. Está bien, Andrés. Ahora he de volver al trabajo. Vale. Muy bien. Seguimos un poquito. Antes de eso, vamos a ver a más gente. Si nos ponemos un poquito al día... ¿Veis? Puedo entrar de todos lados. Este está claro que no quiere tanto follón. A ver si hay alguien con quien hablar. A ver si no hay nadie. Ah, sí. Ana. Mírala. Que Dios le bendiga, Andrés. Me alegra de que haya vuelto a Tissing después de tanto tiempo. Rezamos por su buena aventura tras su partida. Gracias. Sí, ya está. Vale. Vale. Lo está pasando mal. Mi marido me preocupa. Está demasiado implicado. ¿No estás de acuerdo con Ulrich? Yo no. No lo estoy. Amo a mi marido, pero a veces me preocupa su fijación por los detalles. No comprende que puede ser prudente a la par que buen cristiano. Rezo para que no me guíe el egoísmo, pero los impuestos de la verdad también nos han afectado. ¿Qué futuro le espera a Ana? Ulrich lleva años ofreciéndole crédito a Peter y yo le he aceptado. Pero el pan que podemos hornear semanalmente es el que es y el hambre. ¿Podría hablar con él, Andrés? Claro, Gareth, aunque no prometo nada. Que Dios le bendiga, Andrés. Es cuanto pido. Vale. O sea, intentar convencerle de que vaya con más cuidado. Lo que pasa es que él está bastante a favor de que no se líe tanto el tema. Vamos a ver si hay alguien por aquí. Mira, aquí está el Fortunato. Andrés, así que has vuelto a Tassin. ¿Te alegras de verme? He venido a visitar la tumba del hermano Piero y a presentar mis respetos. Tu amigo me caía bien. Era un buen cristiano. Era un hombre amable. Que Dios le tenga en su gloria. Ojalá el Señor nos traiga paz a nosotros. Eso no va a acabar bien. La vida cada vez es más dura para todos. Pero si siguen adentro de esto, habrá consecuencias. Vale. Por lo tanto, este tío, aunque acusó un poco al varón y estuvo discutiendo, veo que no es un hombre que quiera hacer daño. Con lo cual, a él, él seguro que no asesinó al varón. No me parece bien que el abad me quite los derechos de pesca, pero me las arreglaré. No sé si sus vidas son comparables a las nuestras. Últimamente se quejan mucho. Trabajo a cambio de un salario como todos, Andreas. Trabajamos sin quejarnos. No es de buenos cristianos. Vale. Martin está bien. Venga. Tengo ganas de hablar con él. Tan solo deseo, da igual. ¿Deseas? Desearía que Wolf no hubiera muerto. ¿Quién era Wolf? Ah, el bebé. Joder, claro. Lloro al chico, aún después de todos estos años. Esperaba que siguiera mis pasos. Quería enseñar el oficio y todo lo que sé. Lo lamento fortunando. Lo lamento de veras. Puede que Brigitte vuelva a concebir mientras yo siga con vida. Parece suficientemente feliz con Martin. Me encantaría volver a escuchar los pies pequeños correteando. Vale. Vale. Espero que tus deseos se hagan realidad. Vale. Venga. Hala. Otro más. Vamos a... Vamos a entrar aquí. Y luego ir a la otra zona. Vamos a hablar un poquito con todos. A ver si hay alguien más aquí. Es la Agnes. Ah, Andrés. Cuando me alegro volver a verte. Vale. Qué muchacho más lozano. Y tú también tienes muy buen aspecto, Andrés. ¿Qué te trae de vuelta? Vale. Vamos a hablar del Piero. Sí. Me he enterado de que Berti y María han fallecido. Qué tragedia. Sí. Pobre Klaus. Sí. Sí. Ya he hablado con él. Vale. Bueno. No hay mucha información de ella. Busca a Martin. Pero a ver si lo encontramos en la otra zona del pueblo. Que es aquí. Aquí estaba el... Que era el médico. Que ese... Está seguro que está... En contra de todo lo que están haciendo. Que no haya dicho nada. No quiere decir que esté de acuerdo. Este, este quería yo ver. Sí. Oh, Andrés. Esto sí que no me lo esperaba. Estoy muy ocupado. En otra ocasión. Ahí te pudras en el infierno. ¿Anda, este? Creo que nunca he podido entrar aquí, ¿no? ¿Qué es esto? Anda. Este no lo conozco. Saludos. Tú debes de ser el artista tan maravilloso, ¿no? El maestro Andrés Maler. Supongo. ¿Quién es usted? Ah, claro. Disculpa. Baltasar. Pero llámame Baltas, por favor. Es mucho más familiar. Un placer, Baltas. ¿Llevas mucho tiempo en Tissing? Solo unas cuantas estaciones. Mi carro se rompió. Y este sitio me pareció tan encantador que decidí quedarme. Me gusta la tranquilidad, pero he de reconocer que estoy en la compañía de todos los intelectuales. Vale. Vale. Entonces, ¿eres artista? ¿A qué te dedicas exactamente? Especie de inventor. ¿Y qué inventas? De todo. Relojes, papaplam. Y hasta luz sin fuego. Impresiona de verdad, Baltas. Gracias, Andrés. Sabía que un compañero artista como tú apreciaría mi trabajo. En fin, será mejor que vuelva al trabajo. Vale. Bueno, pues tenemos a un nuevo personaje. Algo por aquí. Nada, nada, nada. Bueno, pues hemos conocido a este. Y vamos a lo último que me quedaría por mirar. Es por aquí el molino. A ver si ahora sí que están. Vamos a ir al molino. A ver si quiero ver. La ganja de las afueras también. Las ruinas no habrá nadie, ¿no? Supongo. Nada, nada, nada. Día de mirar un poco y situarme. Porque no quiero perderme cosas. Vamos a ver lo de las afueras. A ver en casa de los Mahler. Mira. Hola, maestro Mahler. Hola, Paul. Te visito a Gaspar, mi ayudante. Este quería ser artista también, ¿eh? ¿Trabajas con maestro Mahler? ¿Has hecho obras de arte, verdad? ¿De verdad? Pues eso creo. He hecho varios bocetos desde que hemos llegado. Cualquier hora que salga del corazón, un artista es de verdad, Paul. No se necesita pinturas para ni liezos para ser un artista. ¿De verdad? Claro. ¿Qué tal van tus progresos artísticos? Cuidado que te va a ir mi padre. Ah, es verdad. He practicado un montón. Klaus me enseñó un libro lleno de impresiones. Me dijo que se hacían con una teña que se llama grabado. ¿Has hecho grabados alguna vez, maestro Mahler? No, pasé a mi parte del tiempo aprendiendo las técnicas. Vale. Puede que algún día lo haga, Paul. Nunca se sabe. Ojalá. Vale. Pues ya está. Paul Vareda, tío. No sé si este ya lo acaricé en su momento. Pero bueno. Seguimos acariciando animales que me dieron un logro. Y yo soy muy fan de los logros. Bien. A ver si está el otro. Míralo. Aquí está. Este. Andreas, bienvenido de nuevo a Tissing. ¿Qué tal va el molino? Tan sólido como siempre. Igual que yo. Tiene buen aspecto. ¿No ha tenido que quedarse con los Garners esta vez? No, me os puedo en la mano dorada. Vale. Seré educado. La paciencia por los Garners es muy curiosa. Seguramente porque no tiene que tratar con ellos tan a menudo como nosotros. Bueno, debería visitar cuando tenga tiempo. Tenemos mucho de lo que hablar. Buenos días. Vale. Mira, este le va bien, ¿sabes? Vamos a hablar de las afueras. A ver quiénes son esta peña, ¿no? Entiendo que estas... Anda. Hola. Hola, ¿eres la hija de Elena? Soy Marta. Soy Andreas. Un placer. Elena. Andreas Mahler. No pensé que volvería a verte por aquí. He vuelto para estar los perros al Piero. No lo conocía, pero me habían hablado bien de él. ¿Cómo te ha ido, Elena? La pequeña Marta me sigo en tarde. Estuve aquí la última vez, gracias a Dios. Vale, lo de los impuestos, ¿no? Claro. Es que están muy cabreados. Parece que todo esto ya le está yendo de las manos. Vale. Los vecinos puedan convencerles. Tienen más que perder si se ponen feas. Vale. Bien. Me gusta hablar con la peña, ¿eh? La verdad es que creo que es importante. Que a veces te dejas cosas si no lo haces. Voy a mirar lo del bosque un momento ya. Y ya me voy a comer. Ya he hablado con todos. Y ya iré el camino ese. A ver. Era por aquí, ¿no? Posada de la mano. Bosque. Vamos a ver qué ha pasado en el bosque. Mira, aquí está. Vamos a mirar. Vamos a mirar. Mira, todavía queda este. El tizón. Hola, maestro Maller. Tienes buen aspecto. Gracias, tizón. Vale. Se marchó hace unos años. Ha dicho de menos tener compañía, pero ahora nadie me juzga por cotillear. Aunque tampoco puedo contar los cotillos a nadie, claro. Vale. Vale. A mí siempre me gusta. Vale. Hace unos días vi otro mensajero del correo imperial salir del monasterio. Vale. Al hermano Gai se le cayó la bolsa que llevaba. Parecía pesar bastante. Yo creo que al monasterio le va bastante mejor de lo que insinúa la base. ¿Eso pasa a menudo? Una o dos veces al mes. Y me parece raro. Sabiendo lo que dice el abad sobre las dificultades económicas del monasterio. ¿Veis cómo va bien? Mira, hablar con la gente. No ayuda que el abad haya incrementado las restricciones tan cerca de la noche de San Juan. Los romanos se enzarzan en mil travesuras durante la fiesta. ¿Qué tipo de travesuras? Seguro que yo creo que me voy a encontrar un rincón donde juguetear. A ver. Vale. Vale, vale, vale. Verónica y Lichita se den un baño en las cascadas a medianoche. Vaya tela. Hace años que lo hacen. Ahora la gente busca formas de escapar de los ojos del abad. Vale. Menudo cretino. Totalmente. No te vi en la asamblea del pueblo durante el discurso. ¿Es que no apoyas a los campesinos? No, pero a él no le afecta esto, claro. A él le ha ido bien. Ya veo. Vale, bueno. Alguna cosita hemos descubierto y interesante, ¿eh? Y como yo imaginaba. Con las más restricciones, el padre Gernot, la gente del pueblo ni siquiera puede recoger palos. Hostia, qué fuerte, ¿no? Vamos a mirar esto un momento. Vale, no hay nada, ¿no? No hay nada, ¿no? Vale, vamos a ver. A ver si hay algo. En la antigua mina, ¿ha cambiado algo? Nada, tío. Igual, no hay nada, ¿eh? Dos inocentes. ¿Esto estaba en su momento? Qué raro. Bueno, ya hemos curioseado esto. Ahora sí que vamos a casa de los Garner. Mira, un gatito. Hay más camino por ahí. Vale, no. Está el monasterio, ¿no? Vale. Vamos a ver. Este es el único que no ha hablado después de eso. Anda, se puede entrar aquí. Nunca había entrado. La Otilia, mírala. ¿Tú eres el artista que se vino hace unos años cuando el asesinato? Sí, soy Andrea Smaller. Ya, recuerdo tu nombre. ¿Trabaja para el padre Tomás? Más bien, soy su esclava. Le limpio la condenada iglesia y cuido su casa a cambio de un techo. Ala, se quedó sin casa. Perdí mi casa en la época en la que asesinaron al varón. El desgraciado del abad me lo quitó, así que ahora dependo de la caridad de la iglesia. Detesto a la iglesia casi tanto como al monasterio. Ojalá existiera el infierno para poder mandar allí a unos cuantos santurrones. Ah, me sorprende que el padre Tomás le olvide quedarse ahí. Cree que puede salvar mi alma. A mí me viene muy bien lo que lo piense. Mientras eso me garantice un techo donde cobijarme. También hay que hablar de esto porque la iglesia al final había varios estratos, ¿no? Los más altos realmente eran los que codiciaban tanto el poder. Pero luego yo creo que las iglesias pequeñitas de los pueblos, muchos de los monjes eran realmente de vocación lo que tenían. Y no eran malos. Lo que pasa es que eran las costumbres de esa época. Vale. Hostia, esto debe ser alguna cosa, ¿eh? Es el laberinto que da nombre a la iglesia interesante. Si hay algo aquí. No, nada más. Pues nunca había entrado aquí. Seguimos. Vamos a ir por aquí abajo. Como tengo que ir ahora. Y aquí están ahora la gente. Vamos a preguntar. Seguimos. Hola, Kat. Vale, se presentan. Pim, pam, pum. Venga. He visto a Martin antes. Debe decir que me ha sorprendido. Sí, desapareció la última vez que estuviste en el pueblo. Han fallecido algunos inviernos. Luego Brigitte y yo casi perdimos la granja y la cordura. Pero Martin regresó después y nos ha demostrado que ha cambiado. Ahora es un buen hombre. Él nos sacó de la miseria. Vale. Te acompaño en el sentimiento. Lo del niño, sí, sí. Vale. Vale. Bien. A ver quién hay aquí. No, está cerrado. Míralo. Hombre, por fin. Tenía ganas de verle a este. Andrés Mal. Era un placer volver a verle tras esos años. Me sorprende que ya sigo. Tus palabras de despedida no fueron muy amables. Ah, no. Hace tanto tiempo que ya no me acuerdo. Me dijiste que me fuera a la mierda. Oh, Dios. Es terrible. Era una desgracia. Bueno, siento haber sido un imbécil. Parece haber aprendido mucho desde entonces. Siete años son mucho tiempo para un muchacho, especialmente en mi caso. ¿Qué te ocurrió? Oh, ya. Sabe que robé algunas pertenencias del valor. No llegué muy lejos. Traté de venderlas y me robaron. Supongo que me lo merecía. Por suerte no encontraron las monedas que llevaba encima el dinero. Permitió recorrer Bavaria durante otro mes y pico. Luego empecé a robar. Vale. Pues nada. ¿Fuiste bandido? Sé que es difícil de creer, pero así es. De todas formas, no duró mucho. Acabé muerto de miedo. Durante el último año de mis aventuras tuve un compañero. Intentamos robar a unos italianos. Creíamos que eran mercaderes que viajaban con la bandera de San Jorge. Vale. Patrón de Inglaterra. Pero eran soldados que protegían dinero en el banco de San Jorge en Génova. Claro, como somos italianos. Vale. Con lo cual, él tampoco fue el que asesinó al varón. Vale. Pues ya está. Hiciste algo bueno por el bien de todos. Tal vez tenga razón. No, Brigida. No podían hacerse cargo de la granja tras la muerte de papá. Tal vez haya sido lo mejor que no viviera para verme volver. El pasado está. Hay que mirar hacia adelante. Así se hace. Ya hablaremos luego, Martin. Menos discurso diste en la asamblea. Necesito apoyo. Los hogareños no están lo bastante comprometidos como para oponerse al abad. Él es de los guerrilleros. Vale. Pues hemos hablado con ellos. Vamos a ver esta. Hola, Brigida. Me sorprende que supiera que ha vuelto. Martin, digo, dijo algo de lo que estamos en el pueblo. Sí, parece que ha aparecido después de todo. Parece que no le está yendo mal. Sí, el invierno sin él fue una tortura. Perdió el pequeño Wolf y Kat le preocupaba perder la granja. Pam, pam, pam. Volvió y desde entonces siempre ha cuidado bien de nosotros. A pesar de las restricciones cada vez más fuertes, nos lo hemos apañado y doy gracias por ello. Y algo mucho de eso, siento lo de Wolf. Gracias, es pobrecilla. Ah, lo siento. Ah. Pobrecilla. Siento haber sacado el tema. Vale. Pues nada, ahí está, ¿no? Y ahora aquí se habrán quedado esta casa, ¿no? No, está como abandonada. Vale. Pues ahora sí. Vamos aquí. Mira, aquí están todos, ¿no? Ah, hostia. Hola, Andreas. Hans. Hola, Andreas. Oí que habías vuelto. Te presento a Caspar, mi aprendiz. Vale. Vale. Un poco de rollo. A ver, hombre, esto damos, se lo puedo decir. Supongo, aunque algunos de los hombres del pueblo dicen que se viviría mejor sin el monasterio. Hay colas peores en este mundo que los impuestos de Garnot Hans. No tendrías que liar con un señor. Vale. Aquí tenemos a Johan. Parece que te ha ido bien. Tal vez para esta versión. Vale. ¿Cómo te ha ido a ti? Vale. Luego Marti rezo para ayudarnos. Pam, pam, pam. Sí. Mucha gente contra el Abad. El padre Matías jamás se había permitido esto. En fin, me voy a verte, Andreas. Aunque solo estés de paso. Bueno. Y ahora esta, ¿no? Ah, no. Esta no me decía nada. Eh, pero si me han dicho de ir a comer, ¿no? ¿Y qué hago ahora? ¿Me tengo que ir? Ah, granja esta, ¿eh? Ah, es que siempre me equivoco, joder, de la granja. Siempre pienso que es esta, pero es que es la otra. Hola. Ah, aquí. Ahí, sí. Míralos. Hola, otra vez, Andrea. Estamos a punto de cenar. ¿Nos acompañas? Será un placer. Es una auténtica bendición que hayamos podido reunirnos de nuevo, aunque sea por poco tiempo. Échale un ojo a tu chico, Andreas. Que tenga cuidado con las cantidades. Joder. El gruñón. Los juguetitos cubren una barbaridad. Peter, para allá. Andreas es nuestro invitado. ¿Por qué no bendices la mesa? Bien. Bendiciones, señor. Pa, 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 pa. Te pedimos de nuevo por nuestra querida Cristín. A la que perdimos hace tanto tiempo. Por favor, ayuda a proteger a mi familia en estos tiempos difíciles. Vale. Venga. Avanzamos a comer y a hablar, ¿no? Como siempre. Vale. ¿Por qué somos los que tenemos pan? Ya, pobres. Los guerreros no pueden permitirse mucho pan. Es un gesto de cortesía. Andreas, me alegro mucho volver a tenerte en nuestra mesa. Y con un invitado. Este joventito es tu ayudante. Caspar, sí, es mi aprendiz. Vaya, ahora entiendo por qué escribía en ese cuadernito. Recuerdo que tú hacías lo mismo durante tu estancia aquí. ¿Sigues dibujando en el cuadro, el cuaderno, Andreas? Intento pasar más tiempo por la región. En una ciudad común, es complicado sentirse cerca del esplendor de Dios. Sí, a veces, cuando estoy de humor. Vale. Anda que no estaría bien eso, ¿eh, George? Trabajar solo cuando nos apeteciera. Nosotros nos deslomamos todo el día para que el desgraciado Labad nos mate de hambre mientras se toma su vinito sacramental de mierda. Hostia. Potaje recién hecho. ¿Cómo os ha tratado el destino estos últimos años? Hostia, la úsula está chunga, ¿no? Todo está yendo al traste. Es que son muchos, además. Claro, el viejo está hecho polvo. La familia entera ha estado enferma, Andreas. Peter, su padre y Úsula han tenido fiebres y yo, pues... Clara perdió a un niño en el parto hace ya un año. ¿Tienes alguna idea de cuál puede ser la causa? Andreas. No pasa nada, Verónica. Agnes sugirió que pudo haber sido un susto que me llevé durante la inundación. Venga, hombre. Las aguas que él se la llevan. Agnes hizo lo posible para salvarlo. Pero su gran estaba deformado y no vivió mucho. Hostia, pobrecito. Hostia. Me imaginaba que no le gustaría, pero... Como son tan creyentes... Solo me queda el pan, tío. Pero no quiero... Sabe mal comérmelo si ellos no pueden comerlo. York se casó mientras tú no estabas, Andreas. Conmigo, Andreas. ¿Pero qué te crees que estoy aquí? Claro, hacéis una pareja. York se ha portado bien conmigo y la verdad es que tampoco hay tantas opciones en Tassin. ¡Hala! ¡Joder! He pasado un par de primaveras, pero todavía me acostumbro a estar casado. Felicidades, York. Me alegro por ti. Vale. Vale, vale. Los mecenas extranjeros son muy caprichosos y me he gastado fortuna en tratando de conservar mis tintas y mis lizos. Una pesadilla. Estoy pintando un encargo. Pero no dejan de aparecer mecenas que quieren pagar para que los incluya. Así que me está costando la vida. Diga lo que diga, no le va a gustar al amigo. Y tampoco quiero hacer esto porque el pobre niño no tiene la culpa. No quiere que se lo demos. No consistiría que haya gente en el pueblo soltando que no podemos alimentar a nuestros malditos invitados. Además, todos tenemos trabajo que hacer, ¿o no? No hemos sido muy bien recibidos, ¿eh? Discúlpeme, Peter. No queremos molestar. Vale. Nos vamos. No digo nada, que al final siempre la acabo liando. Y no me apetece. Vale. Pues nada. A dormir. Vamos a ir por el pueblo. No creo que haya nadie ahora, ¿no? Y vamos a ir a la granja. Vaya, a la granja. Al hostal. Aún está aquí, tío. El pecado de Saúl. El pecado de Saúl. ¿Quién es Saúl? Primer monarca de Israel. Según el Antiguo Testamento, Saúl fue divinante de su vida a la realeza. Vaya tela. Maestro, ¿ha oído eso? Alguien está gritando. Creo que es la hermana Amali. Puede que esté teniendo unas visiones místicas. Hermana Amali, ¿está usted bien? Los filisteos. Esta es la mano de Dios. Completas. Completas. A las ocho de la tarde. Una de las horas menores de oración. Se retira a sus ruidos poco después. Vale. Hermana, ¿acaso va a pasar algo? ¿Incompletas? No. Le ha dado algo. No se acuerda de nada, ¿no? Ah, tú eres el artista. ¿Está bien, hermana? ¿Qué ha visto? ¿Qué ha visto? No me acuerdo. ¿Qué había dicho? Algo sobre el pecado de Saúl, los filisteros y completas. Ah, ojalá estuviera aquí el padre Tomás. ¿Quiere que envíe a Kaspar a buscarlo? Si fuera posible, te lo agradecería. Si fuera posible, te lo agradecería. Vive a la vuelta de la esquina. Kaspar, voy a buscar al padre Tomás. ¿Tu hijo? Mi aprendiz. Pero es como mi hijo. Parece ansioso por complacerte. Si el trabajo no aprendí. Sí, es bastante ociasta. Creo que no debería mostrarme tanta devoción. Ah. No sé bien cómo funcionan las cosas entre maestros y aprendices. Bueno. Ahí va. Mi mundo espiritual, desligado del transcurso de la vida y de la muerte. Veo y oigo tu mundo girar desde esta ventana, pero no son más que imágenes fugaces por mi. Fugaces. Por fortuna. ¿Por fortuna? No has elegido una vida fácil. La vida no es complicada, pero tomar la decisión sí lo fue. Mi vida pertenece a Dios y de mí depende enfrentarme a las pruebas que me plantea. Desde esta celda. Oh, pobre. Tú vives en un mundo de vidas y pensamientos normales. Prestar atención a lo divino puede resultar complicado y comprenderlo mucho más. No quiero formarte de ese mundo. Cuando mi voluntad se convierte en la suya, me concede la gracia de las visiones, aunque a veces sean algo confusas, para unir su voluntad, para tener intimidad con Jesús como si fuera su esposo. ¿Acaso las escrituras no sirven para interpretarla? Siento haberla molestado. Vamos a probar con esto. Esas son palabras muy osadas, maestro Mahler. ¿De dónde ha sacado eso? Lo leí en un libro escrito por un místico inglés. Me alegro de que tenga interés en asuntos espirituales, pero estas no son palabras ni ideas que puedan hablarse a la ligera. Las revelaciones que experimentamos pueden ser aterradoras para nosotros y para aquellos que nos ven experimentarlas. No pretendía ofenderla, no me ofende, pero es difícil escribir estas experiencias con palabras. Hermana, ¿qué es ese agujero en el suelo? Mi tumba, la madre que me parió. No decir nada. La excavé antes de que el padre Tomás me hiciera un funeral, antes de encerrarme aquí. Todos los días excavo un poco más. A la mayoría de la gente le resulta algo impactante, pero esta es mi devoción, mi vocación. Cuando alguien descubre su vocación, debe entregarse a ella por completo. Creo que no es tan sencillo, por supuesto, no de otra manera. La vi en el convento no resultaba suficiente como vocación. Creo que no es tan sencillo. Yo creo que la llamada de Dios es sencilla y singular. ¿Cuestiona su vocación, Andrea? ¿Su vida? Ambos, creo. Mi amor por el arte, por la familia, por cualquier cosa. Los últimos siete años han sido duros. Han sido demasiado para mí. No pierda la esperanza, Andrea. Vale. Agustín. San Agustín, fue filósofo o teólogo. Vale, vale, vale. Gracias por enviar a Caspar. Quería verle. Está bien, hermana Amelie. Sí, padre. Creo haber tenido otra visión. Vale. Agradecemos mucho vuestra ayuda, pero debo ocuparme en la iglesia. Buenas noches. Bueno, parece que... ¿Qué significaba todo eso? Cada vez que oía... Pero, vale, claro. Es que no es que tenga visiones. Es que lo que ha dicho, que oye las cosas, pero no ve a la gente que lo dice. Puede que su enfermedad tenga una explicación médica, como la fiebre o el fuego de San Antonio. Correcto. Vale. Vale. Es triste pensar que puede que no esté teniendo visiones divinas en absoluto. Sí. Y si ese fuera el caso, sería una tragedia. Venga, Caspar, vamos a retirarnos por hoy. Vale. Podemos entrar. Te deja entrar, eh. Y en algún momento, esto se tendrá que descifrar. A ver. Nada. Vale. Pues volvemos. Esta es la parte inferior del monasterio. ¿Del gato? Sí. Vale. A ver si hay alguien aquí. Nada de nada. El tío que había aquí ya no está. Vale. Bien, pues vámonos a dormir. Eh, aquí hay algo. Ah, habitación de huéspedes. Vale. Que ahí está mi... A dormir. Vale. Se está haciendo tarde. Debería descansar un poco. Vámonos a dormir. Mira los... El gorrillo. Vale. Perfecto. Lo vamos a dejar por aquí. Bueno, ahora a ver... Cuando despierte... A ver si ha pasado y... Si no, pues lo dejaremos ya aquí. Trabajar. Venga. Lo que está claro es que se cuece una revuelta, eh. Vale. Reunirse con Iluminata en la biblioteca. Vale. Pues tenemos que hacer eso. Pero vamos a hacerlo ya en el próximo episodio. Nos vamos a la zona del monasterio. Y hemos investigado el pueblo. Y hemos visto que... Está en... En revuelta. Pero bueno, el abad nos ha dicho que... Que ahora sí que quiere vernos. Supongo que querrá que le ayudemos con todo. La movilidad que está creando allí. Así que nada. Vamos en el próximo episodio. A ver cómo sigue la historia de Andreas en Pentimen. Nos vemos muy pronto. Y adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!